Tema que ha sido muy controversial justamente con esto de la ley de simplicidad tributaria, así es el nombre. La ley de simplicidad y progresividad tributaria. Y bueno, todo nos tomó por sorpresa de que a los microempresarios, emprendedores, nos iban a cobrar un 2%, que justamente el año pasado me acuerdo que justo cuando hacíamos las cuentas acá de publicidad con el compañero, él me decía, no, el siguiente año usted recupera porque le devuelve en parte del impuesto a la renta, algo así. Las retenciones. Las retenciones, esa es la palabra, las retenciones. Entonces, bueno, cuando acordó, pues este año ya no recibí nada, antes me tocó pagar más. Y creo que todos los que somos microempresarios, emprendedores, pues nos ha caído esto como un balde de agua fría, porque ni siquiera es un 2% de las ganancias, sino de las ventas brutas. Entonces, explícanos un poquito de esto para darles a conocer también a nuestros seguidores. Sí, bueno, este tema es el que más impacto ha causado y de hecho no solamente en el conocimiento, en el decir qué pasó, cambio de ley, sino es que ha afectado los bolsillos, porque de hecho ha tocado cancelar. Bueno, ¿qué pasó? El 31 de diciembre del 2019 fue ya aprobada y publicada, pues la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, en la cual, pues supuestamente, lo podemos decir así, se beneficia al contribuyente con un impuesto nuevo, el régimen impositivo para microempresas. Recordando que los regímenes que se puedan involucrar es aquella ley o aquella reforma, pues que se ve afectado a cierto rubro, ¿verdad? En este caso va directamente a los microempresarios. ¿Cuáles son esos microempresarios? Pues los que tengan ventas hasta 300 mil dólares, 299 mil, un centavo, está ahí, están ahí, pueden facturar. Y que no tengan hasta más de nueve trabajadores, ¿sí? Nueve trabajadores. Muchas gracias. Yo aquí emocionada viendo mi postre de tres leches. Y lo bueno que no lo puede tocar hasta que finalicemos la entrevista. Bueno, en todo caso, decíamos de quienes están ahí dentro del régimen impositivo simplificado. ¿Cuál es la principal afectación? El pago del 2% sobre, como bien lo decía Tañita, sobre las ventas netas. Las ventas netas, pero conocido ventas netas no por el descuento de los costos o las compras, sino por las ventas que tengan menos las notas de crédito. Es decir, usted vendió 10 dólares, pero vienen y le devuelven 2. Entonces ya no son los 10, sino son 8. Ya, solo por el tema de las devoluciones, por eso ingresa. Ya, pero es el tema de las ventas. No es como antes en el régimen general nosotros conocíamos sobre la utilidad de un impuesto. Ahora ya no pasa esto. Entonces es lo que más ha perjudicado. Entonces si usted vendió 10 mil dólares en el año, usted paga sí o sí 200 dólares al Estado. La única forma de que pueda bajar ese valor es de que la hayan retenido. Pero muchas veces, y en lo que ha pasado a nivel local, lo que hemos visto en las declaraciones de ahora, es de que no les alcanza la mayoría de sus retenciones. Como bien lo decías, por ejemplo, me toca pagar 50 dólares y solo me retuvieron 20. Me toca dar 30 dólares en mi bolsillo para poder cumplir con esta obligación que antes no se hacía. A ver, estamos hablando de que si yo facturo 10 dólares antes de 300, tengo que pagar eso. Tiene que pagar el 2% por el valor que... Independientemente del negocio que tenga. Independientemente del negocio. Si sea comunicador, empresario, platanero... No, ahí sí vienen las excepciones. A ver. Para este régimen hay ciertas excepciones. ¿Cuáles no ingresaron a primera vista? No ingresaron los del RICE. Los que están en el RICE, ellos no pagan este 2%. No ingresaron los comisionistas. No ingresaron transporte terrestre, sea de carga de pasajeros o carga pesada. No ingresó tampoco los servicios profesionales. No ingresaron los de extracción, transporte de los recursos no renovables, como los mineros, por ejemplo. No ingresaron los notarios. No ingresaron... Bueno, hay algunas excepciones, pero ustedes saben que esos son los que en cantidad somos menos. ¿Verdad? El tema del comercio quedó en su totalidad. Tiendas, ferreterías... Hay que vender los zapatos, la tiendita del barrio... Exactamente. La del barrio, esas tienditas pequeñas, créame que da tristeza tener que decirle, le toca pagar 200 dólares, le toca pagar 300 dólares. Y mira, ¿y este pago cada qué tiempo se lo hace? ¿Es un valor solo anual o...? El impuesto a la renta microempresarial se paga dos veces al año. Dos veces, o sea... ¿En julio? En el caso, como usted lo decía, por 10 mil dólares son 200 dólares en el primer semestre, por decirlo así. Ya. Y 200 en el segundo semestre. ¿Va por semestre o cómo va? Es por semestre, sí, pero lo que vendas en el semestre. O sea, si en el primer semestre vendiste los 10 mil dólares, pagas los 200 dólares. Pero si en el segundo semestre, la verdad fue malo porque ya no, ya no, 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 se cayó el negocio, pasó todo esto. Bajaron las ventas. Bajaron las ventas, solo 25 mil dólares, ya me toca pagar 100. Ya, en total del año pagué 300. Lo que quiere el Estado es que usted pague dos veces al año. Por única vez ahora pagamos en enero el resumen del año anterior. Pero por única vez, por el tema del conocimiento, fue la única excepción. Pero ahora va a ser en julio y en enero, ¿no? Cada semestre. Lo que vendas en ese semestre, lo pagas. Vendes el siguiente semestre, lo pagas.